saludos amigas y amigos del eco exploratorio museo de ciencias de puerto rico muy buenas tardes y bienvenidas y bienvenidos a ciencia virtual nuestro programa educativo a través de la web donde ustedes pueden tener la oportunidad de conectarse a través de su celular su tableta su smartphone pero en su smart tv o su computadora y estar con nosotros en un ratito divertido y a la misma vez educativo junto al eco exploratorio gracias a todas y todos por estar conectados y compartir este esta información a través también de sus redes sociales recuerden encontrar buscarnos en facebook twitter e instagram como eco exploratorio y compartir las promociones de de nuestras actividades a través de ciencia virtual para que más personas tanto jóvenes como adultos puedan aprender junto al eco exploratorio y nuestros invitados de todas las semanas antes que todo debemos de agradecer a nuestros grandes colaboradores que sin la ayuda de ellos nosotros no pudiésemos estar el día de hoy aquí con ustedes a través de ciencia virtual agradecemos muchísimo a la colaboración de amgen first bank goya cooper vision donativos legislativos nasa puerto rico space con consorción nasa guapa wk 580 y selectos ustedes también nos pueden ayudar a hacer lo posible con la compra o una compra en amazon a través de amazon smile ustedes solamente tienen que entrar si tienen cuenta a través de amazon ustedes entran a la página de amazon pero con el inicio como smile punto amazon puntocom smile punto amazon puntocom y a través de su cuenta amazon le va a preguntar a qué organización sin fin de lucro usted desea donar y con cada compra que usted haga por supuesto que va a seleccionar el eco exploratorio y con cada compra que usted haga amazon dona un porcentaje a el eco exploratorio a la organización sin fin de lucro que usted escogió así que con cada una de sus compras en amazon sin usted invertir o gastar adicional amazon dona al museo de ciencias de puerto rico así que son smile punto amazon punto com seleccionan el eco exploratorio y listo lo puede hacer a través de su celular o a través de su computadora o tableta smile punto amazon punto com durante el día de hoy nuestras compañeras nuestras las educadoras del eco exploratorio esmeralda torres martínez y nel mar y landrao estarán con nosotros para un gran festival de actividades dedicado a el mars perseverance que es el rover que estará llegando a la superficie de marte en las próximas semanas cuando el 18 de febrero este próximo 18 de febrero el jueves 18 de febrero a partir de las 3 de la tarde a partir de las 3 de la tarde el eco exploratorio estará con ustedes en vivo a través de ciencia virtual para ser partícipes de ese gran momento en el que el rover perseveran que lleva siete meses que lleva siete meses en vuelo a través del espacio hasta llegar a martes estará amartizando o sea llegando a la superficie de marte y para conocer más sobre ese rover porque nosotros queremos que usted mira el 18 de febrero ya esté preparada y preparado para ese gran momento y ya sepan todo lo que nosotros estemos hablando sobre el rover que va a estar haciendo el helicóptero que va a estar llevando por primera vez a la superficie de marte y todos los experimentos que estará haciendo en la superficie para ello pues mira a través de estas semanas vamos a estar conociendo un poco más gracias a nuestros invitados especiales y por supuesto a las educadoras del eco exploratorio así que para conocer más sobre el mars perseverance rover nuestras compañeras esmeralda torres martínez y nel mar y landrao nos traen este gran festival de actividades mars perseverance así que con ustedes esmeralda torres y en el mar y landrao muy buenas tardes compañeras hola saluditos gracias henry por esa tremenda presentación este mi nombre verdad como dijo henry que es esmeralda torres martínez yo soy aquí y con exploradora en el eco exploratorio junto con mi compañera en el mar y landrao y verdad a mí me gustan muchos temas este de la naturaleza y también me gusta mucho estudiar las rocas estudiar el agua y el aire pues porque mi verdad mis estudios son en ciencias ambientales y para mí es bien apasionante poder presentarles ustedes este estas actividades y este tema en el día de hoy del rover perseverance porque es como aplicar nuestros conocimientos de la tierra y llevarlos entonces a hacer espacio hasta hasta marte en este rover que se llama perseverance así que nada les dejo en el mar y para que se presente porque ahorita ustedes se van a presentar nosotros queremos ahorita saber de ustedes también muy buenas tardes a todos yo soy educadora aquí del museo soy bióloga marina pero aunque me gusta todo el museo del océano me encanta también todas las cosas que vienen hoy con el espacio a los planetas y estamos en una etapa bien interesante que podemos ver entonces cómo va a llegar a martes en febrero 18 y lo podemos ver entonces en nuestras casas en vivo y espero que también se conecten para para que dan esa esa llegada a martes claro que sí vamos por aquí como les dije que queremos también saber de ustedes les va a aparecer en su pantalla si usted está en zoom le va a aparecer en su pantalla como un poll una encuesta para que ustedes contesten verdad cómo ustedes se identifican que tenemos ahí distintas opciones y se las vamos a presentar por ahí se supone que si usted está en zoom le aparezca pero si usted está en otra red social viéndonos no se preocupe que yo se las voy a leer mira por aquí aparece cómo te identifique escoge la que más te aplica tengo 14 años o menos tengo entre 15 y 18 años soy estudiante universitario soy una persona educadora soy encargado de algún menor o si ninguno de estas verdad como que te identifica pues entonces sería otro vamos a ver que ya por lo menos 44 por ciento de las personas han contestado si estás a través de facebook también puedes contestar en el chat porque queremos saber verdad quién es nuestra audiencia para saber esto esta gente maravillosa que nos está viendo en el día de hoy y que a quienes más le interesa saber sobre estas actividades y sobre el rover perseverance por ahora en el mar y para que sepa ya 75 por ciento de las personas han votado así que yo que vamos a ver si llegamos a 76 por ciento una persona más a ver si nos vota por ahí para poder saber quién es nuestra audiencia yo creo que ya llegamos a suficientes personas voy a darle a que acabe la encuesta y les voy a compartir con ustedes cuáles son esos resultados se supone que ustedes estén viendo esos resultados y tenemos que la mayoría de las personas son niños y niñas que tienen 14 años o menos mira un aplauso para esa gente maravillosa que nos está viendo en segundo lugar tenemos un 22 por ciento de personas educadoras como nosotros o maestros y maestras que nos están viendo también tenemos algunos adolescentes por ahí entre 15 y 18 años con un 9 por ciento tenemos por aquí estudiantes universitarios con 4 por ciento tenemos a tres personitas por aquí que son encargados de algún menor y tenemos a tres personas adicionales que no se identifican como ninguna de estas así que perfecto, ¿qué te parece eso en el mar y yo creo que ya estamos listos para comenzar, ¿verdad? Me gustó, me gustó y bienvenido a, veo que Mateo tiene ocho añitos y nos dijo que estoy aquí en nuestra aplicación de Zoom Ay, pues qué chévere, saludos Mateo Vamos por ahí a compartir nuestra pantallita por aquí para que ustedes vean que vamos a aprender en el día de hoy en el mar y cuéntanos Ay, estás en mute Ahora Ahora sí Ahora Pues hoy vamos entonces a aprender un poquito sobre la ¿por qué? Vamos a enviar entonces a Perseverance a Marte Vamos a aprender sobre dos instrumentos que tiene Perseverance a través de dos actividades Súper interesante y bien chévere para hacer en la casa y espero que lo disfruten, ¿verdad? Tenemos una que tiene que ver con la cámara y otra que tenemos que ver con una excavación de rocas Espero que disfruten estas dos actividades Eso es así, yo espero que entonces todos ustedes estén emocionados en sus casas Porque como dijo Henry, ¿verdad? El 18 de febrero es que va a llegar este rover Perseverance al planeta Marte Aquí tenemos una imagen espectacular de ese planeta rojo Que en algunas partes se ve un poco liso, pero en otras partes se ve como un relieve, ¿verdad? Se ve como si fuese más dinámico de lo que a veces nosotros pudiésemos pensar e imaginarnos Y mira lo ven que en la parte del centro tiene como unas elevaciones y tiene otras partes que son más abajo Tiene como unos remolinos, tiene espacios, cráteres que se han formado a través de millones de años Así que el planeta Marte, al igual que el planeta Tierra, es un planeta que tiene una diversidad geológica O sea, del suelo, de las tierras Y puede ser que haya tenido una diversidad también de vida y una diversidad de agua Y por eso es que Perseverance va a ir y va a amartizar en Marte Precisamente porque ya como otros rovers ya han ido y hemos tenido imágenes satelitales como esta Espectaculares Hemos podido identificar, o muchos científicos han logrado identificar Lo maravilloso y la historia que tiene este planeta Marte Así que Nelmari por aquí les va a explicar específicamente Qué va a estar haciendo ese rover Perseverance En el planeta Marte una vez llegue el 18 de febrero Así que espero que estén también, que marquen eso en su calendario Para que no se pierdan esas imágenes, esas primeras imágenes Del aterrizaje de Perseverance Pues mira, tenemos dos fotos aquí súper interesantes El de la izquierda es una ilustración de la fase de entrada, descenso y aterrizar El EDL por su sigla en inglés, que sería Entry Descent y Landing Aquí la nave viaja a casi 12,500 millas por hora Y entonces el EDL va a finalizar unos 7 minutos después de la entrada en la atmósfera Con el rover Perseverance aterrizando en la superficie marciana Que se toma unos 7 minutos Desde que entra la atmósfera adelante a que Perseverance llegue a la superficie marciana Ahora, a unos 6,910 El rover se va a separar de ese caparazón como ven en la foto Y enciende los motores de la etapa del descenso Y a medida que esa etapa de descenso se va nivelando Y reduce su velocidad como a 1.7 millas por hora Pues ahí va a iniciar una maniobra Y esa maniobra se va a tardar alrededor de 12 segundos Antes que llegue a aterrizar Para que entonces con unos cables va a bajar el rover Perseverance, para que toque la superficie marciana Ahora, van a ver a la derecha A la derecha entonces tenemos el rover Que es un poco más grande que un carro Y está compuesto de 7 instrumentos Y las dos flechitas son dos de los instrumentos Que vamos a estar haciendo la actividad de hoy Que es una cámara Que es la flechita de la mano izquierda Y el de la mano derecha es la flechita para el instrumento de drilling Hacer un hoyo, un hueco en la superficie marciana Para tomar muestras ¿Verdad? Y entonces el objeto principal Hay varios objetos principales para entonces NASA llevar a Marte al rover Que son, como dije, recoger muestras de roca y suelo Que pueden ser regresados a la tierra en futuras misiones Poder explorar el lugar de aterrizaje Que es geológicamente diverso Poder demostrar la tecnología para futuras exploraciones robóticas Pero no solamente robóticas Posiblemente humanas Y finalmente tratar de buscar evidencia de vida Esos son entonces los cuatro principales objetivos De llevar al Perseverance a la superficie marciana Estás en mute Ya me di cuenta, gracias Mira, pues eso de evidencia de vida ¿Verdad? Que ese es el último objetivo Que nos hablan en Mari sobre Perseverance Es algo bien relacionado a una pregunta Que alguien nos hizo en el chat rapidito A ver si la puedo conseguir Y es de Carlin Carlin nos dice Cuando se refieren a vida, ¿verdad? En Marte Se refieren a vida botánica O alguna especie de animales o humanos Y pues para contestarte esa pregunta Se refiere a dos cosas Primero, se van a estar, ¿verdad? Analizando a ver si se encuentran rastros De microorganismos Que quizás hayan vivido hace muchos años En la superficie de Marte Y por eso tiene distintos instrumentos Este rover O sea, este rover tiene como muchas partes En el día de hoy vamos a hablar dos de esas partes Pero también A través de la geología Y el estudio, ¿verdad? De las rocas Y de la superficie del planeta Se puede identificar A ver si ha habido agua en ese espacio Y el identificar si hubo agua en ese espacio Nos da una idea De qué tipo, ¿verdad? De una dirección Hacia qué más seguir buscando Para buscar evidencia, ¿verdad? De microorganismos O de otros tipos de organismos Y por eso Por eso es que esa mezcla Que tiene el Perseverance Es bien interesante Porque se enfoca en el aspecto De las rocas y de la superficie Se enfoca en el aspecto De buscar, ¿verdad? La vida que se llama astrobiología Y también Este, se enfoca en la parte del agua Así que es como Un combo completo Que tiene este rover Perseverance Y por eso entonces Yo les tengo estas imágenes Que les quiero mostrar Son dos imágenes De dos lugares diferentes O dos lugares iguales Y les tengo circulado Unas rocas de ejemplo Que son pequeñas ¿Ves? Si pueden ver Son casi como Como de dos centímetros De largo cada una Y esas rocas Se ven como Como lisas, ¿verdad? Como redonditas ¿Alguien de ustedes Ha visto por su casa O por, ¿verdad? O donde En la casa de algún familiar O algún lugar Esas rocas que son como redonditas Me pueden contestar en el chat ¿Las han visto? Que son como Lisas, suavecitas Y redonditas Eso es muy bien Darío, gracias Gracias, Carlin Mira, muchas veces Mira que sí Que a veces las han visto Pues precisamente Es porque esas Sí, mira Por ahí alguien dijo Que son de río Y pues entonces Ahí es que estamos Haciendo las conexiones Esas rocas lisas Que son bien redonditas Se tienden a encontrar En lugares Donde hay mucho flujo de agua Mucho flujo de energía A través del agua Entonces Les tengo la noticia De que una de esas Fotografías Que les tengo en pantalla Fue tomada En la Tierra Y una de ellas Fue tomada En Marte ¿Cuál ustedes creen Que es la de la Tierra? ¿La de la izquierda O la imagen De la derecha? Hay gente que me está diciendo La derecha La derecha Ustedes creen Que la derecha Es la de La del planeta Tierra Alguien que me dijo Por aquí Era de la izquierda Kermit me dijo Que es de la izquierda Ana me dijo Que es de la izquierda Pues tenemos Contestaciones variadas Eso es bueno Eso es interesante Porque Eso es lo maravilloso De estudiar el suelo Y de que nos dan Como conectar Ideas De un rompecabezas La imagen De la izquierda Es Marte Una imagen Tomada en Marte Y la de la derecha Fue imagen Tomada en la Tierra El de la izquierda Fue tomada Pues por un rover Curiosity Pero el de la derecha Fue tomada Por una persona En la Tierra Y podemos ver Entonces Si ya habíamos dicho Que esas rocas Lisas Redonditas Se tienden a encontrar En lugares Donde hay agua Y ríos Pues entonces Podemos Como tener Una conclusión ¿Verdad? De que si vemos Unas rocas similares En Marte Nos puede dar Indicativo De que por ahí Pudo haber pasado Un río En algún momento Que produjo Esa forma En las rocas Así que Les voy a mostrar Otra imagen Súper interesante Y este va a ser El lugar Cerca de esta zona Donde Perseverance Va a amortizar ¿Y qué les parece Esa imagen? Si estamos hablando ¿Verdad? De esas rocas Que se van formando Con una energía De agua Eso Eso no les parece A ustedes Porque a mí me parece Como si un río Exacto Armando Como si fuese Un área De una playa De un río Y es impresionante Como pueden ver Por aquí Pasando Como si Como si el agua Dejó el rastro De ese espacio Y después En esta zona Deja toda Esa agua En este Que en realidad Es un cráter Y pues en esta zona Es donde va a estar Amortizando Nuestro amigo Perseverance Que es como un caudal Parece un río Así que Por eso es bien importante Y tan innovador El que podamos Ir a este lugar Y poder utilizar Distintos instrumentos Para esta misión Así que Les vamos a mostrar Un video ¿Verdad? En el marín Les vamos a mostrar Un video Súper interesante De cómo Perseverance Va a estar Recolectando Muestras De suelo Para que después En un futuro Se puedan analizar Así que por aquí Les voy a compartir El video Lo están viendo En el marín ¿Verdad? Esto es un modelo En tres dimensiones De lo que se espera ¿Verdad? Que vaya a ser El rover Una vez llegue A Marte Perfecto Gracias Pérez Román Por decirme Que se ve El video El video No tiene Sonido Sí El video El video No tiene sonido No te preocupes Pero mira Este Porque si no No creo que lo puedan Apreciar bien Pero ven Como tiene un brazo Mecánico Y ese brazo Mecánico Tiene una sección Donde Vamos a estar Viendo ahora Que está Cavando Que está utilizando Como un taladro Para poder perforar Y una vez haya perforado ¿Qué va a hacer Con esa muestra? Pues sencillo La va entonces A introducir En la parte De adentro De su De su cuerpo Y dentro De ese tubito Está esa muestra Que excavó Y la va A dejar Dentro De un espacio Que se llama En inglés Un caché Donde Va a tener Acumulado Varias muestras Para que en un futuro Se puedan analizar Y esas muestras Van a ser del suelo De ese mismo cráter Para que podamos Apreciar Después Y estudiar Los científicos Qué es Lo que hay En ese suelo Específicamente ¿Qué les pareció El video? ¿Cómo se veía Ese video? ¿Les gustó? Por ahí Gustavo Me dice que sí Dariel me dice que sí Ay, pues qué bueno Todavía en la página De la NASA Hay más videos ¿Verdad? Artísticos De cómo Este va a estar Funcionando Este rover Y eso nos deja ¿Verdad? A la primera actividad ¿Estamos ready Nelmari Para la primera actividad? Sí Estamos preparadas ¿Por qué se escucha? Estoy viendo A ver ¿Por qué se está Escuchando? Perfecto Voy a entonces Vamos a la primera actividad Que se llama Los minerales ocultos Y vamos a estar Preparados Para excavar Si no tienes Los materiales No te preocupes Que los puedes anotar Le tomas un screenshot A la pantalla Para que lo puedas Realizar después En tu casa O en tu escuela Voy a parar Voy a Estoy acompañando La pantalla Nelmari Para discutir Los materiales ¿Cómo? Estoy compartiendo La pantalla Para que pueda Explicar los materiales Rapidito Para que ellos Le puedan tomar Screenshot Y después Paso la cámara A ti Ok Pues lo que necesitamos Espérate Tengo Se escucha Esto Ahora sí Yo creo que Te escuchan mejor Pues lo que necesitamos De materiales Tenemos palillos Palillos de dientes Si no tienen Palillos de dientes Tenemos estos Palillos de pinzos Pinzas Una lupa Un Q-tips Pero aquí Yo no tengo Q-tips Utilicé Como una brochita De pintar Y Nuestra superficie De montés Son nuestras galletas Galletas Con macadamia O de chocolate chip Porque estos son Nuestras muestras Que queremos tratar de Sacar de nuestra De nuestro suelo De parciano Ahora Lo que yo voy a tratar de hacer es Con el palillo de dientes Y la quinta Tratar de Sacar Una de las flotas Para sacar Los dos platitos Como si fuera Nuestra muestra Y voy a comenzar Se escucha un poco bajito Ahora Ahora si se escucha mejor Voy a coger Mi palillo de dientes Y quiero sacar Un chocolate chip Y este chocolate chip Es Mi roca Mi roca Para la muestra Y tengo varios instrumentos Para poder tratar De sacar Mi roca completa Voy a comenzar Suavecito Por las esquinas Queriendo sacar Esta roca cuadrada Completa Sin que se rompa Y voy Por el borde De la roca Haciéndole Unos huequitos Con cuidado Y como ven Estoy Excavando Aquí Para poderle sacar La roca completa Y esta roca Está bien Ahí Ahí se salió Ahora voy a Con mis pinzas Tratar de sacarlas Con cuidado Y aquí tenemos Parte de Una de las muestras De roca Se cayó Y como pueden ver Queda un poquito Todavía De la De las rocas En nuestra superficie Marciana Y va a ser Un poquito difícil Sacarlo Pueden usar La brochita Para Sacar el polvo Hacia el lado ¿Verdad? Mi mano Sería como La mano Robótica Del rover Perseverance Y esto es Casi lo mismo Lo que hacen Los paleontólogos Los que buscan Fósiles Aquí en la tierra Pero como no hay Humanos Ahora en Marte Los robots Son los que van A hacer ese trabajo Y quiero tratar Entonces De sacar Lo que queda Parte de Esta roca Está un poco Difícil Pero con Mucha paciencia Pueden utilizar La lupa Para ver Mejor Ah Mira Ya hay un error Se me rompió La El palillo De diente Te rompió El instrumento Sí Voy a usar Entonces El otro lado Pero como pueden ver Estos son Cosas que pueden pasar Al rover ¿Verdad? Tienen unos problemas Técnicos Y ahí va Poco a poco Sacando entonces La otra sección Y si yo tuviera Unos tubitos Hubiera guardado Entonces Estas rocas En los tubitos Y lo que queda es El suelo De la superficie Marciana Ahora aquí tenemos Otro tipo De relieve En la superficie Marciana ¿Verdad? Son rocas Más redondas Y un poquito Más Más en la superficie Que estos Que estos Que se encuentran Aquí Vamos a ver Si en realidad Son más fáciles De sacar Utilizar Utilizar el palillito Y Buscar una área Este aquí Se ve Está solito Y se ve Un poquito Más fácil De sacar Vamos a tratar De hacerle De nuevo Vamos por las Esquilitas Y mira Ese fue Facilito De sacar Bueno Inel María Estoy yo pensando Que puede ser Facilito De sacar Porque el material Es diferente Así que el suelo Donde estaban Esas rocas Es diferente Estas rocas Aquí Están más En la superficie Mira este Con solo Levantarlo un poquito Ya se salió En menos de Dos minutos Ya tengo aquí La muestra Oye chicas Nos preguntan Por aquí Dariel Dariel nos pregunta ¿Qué entonces Pasaría Como le pasó A Anelmari Con el palillo ¿Qué pasaría Si en el caso De un rover Como Curiosity O Perseverance Se le rompe El instrumento La El taladro Que utiliza Para perforar La superficie De una roca O del suelo Como tal ¿Qué pasaría? ¿Habrían mecánicos O alguna forma De arreglarlo? Bueno Por ahora Verdad No hay Las personas Todavía no hemos podido Llegar a Marte Esa es parte De la expedición De Perseverance Para prepararnos Para llevar A personas a Marte Pero no Lamentablemente No habrían Mecánicos allí Que podrían Resolver Pero El rover Tengo entendido Que está diseñado Para que si Aunque una Sección Dejara de funcionar Las demás Secciones O demás Instrumentos Que tienen Podrían Como quieras Funcionar Así que quizás No se puede Arreglar del todo Y ya no Podríamos tener ¿Verdad? Información O los datos Que recolecta Esa parte Del rover Pero no lo hace Totalmente No funcionar Sino seguiría Haciendo Cumpliendo Sus otros Objetivos De la misión Muchas gracias Esmeralda Por eso Espero que Hayamos contestado A Dariel Esa preguntita Mientras tanto Ahí va en el mar Y continúa Taladrando Estoy bien involucrada Aquí Este Para que sepan El rover va Acompañado Con un helicóptero Pequeño Llamado Ingenuity Y ese helicóptero Va a ayudar A Perseverance A buscar lugares Para estudiar Por aquí Si saben ¿Pero? Perdonen Que algo bien Interesante De Ingenuity Es que es Uno de los instrumentos De prueba Que se estará enviando A Marte Junto con Perseverance Eso quiere decir Que no es La misión principal Del rover Perseverance Pero es como Quien dice Como que Aprovecharon el PON Y montaron El helicóptero Dentro de Perseverance Para que cuando Llegue a Marte Puedan entonces Probar El primer Vuelo Sostenido En otro planeta Sería la primera vez Que un Que un helicóptero Volara Sobre la superficie De otro planeta Y pues A través de Perseverance Vamos a ver Si es posible Que este helicóptero Ingenuity Logre llegar Sano y salvo A Marte Y pueda entonces Hacer ese primer vuelo ¿Alguien sabe O conoce O tiene una idea Cómo el rover Cogió el nombre De Perseverance Cómo se lo dieron? Por aquí Carly nos dice Que no Que no sabe Pues mira Pues mira El director De la misión Científica Él se llama Thomas Suberken Seleccionó El nombre De Perseverance Tras un concurso Nacional de estudiantes De Estados Unidos De Kinder A 12 Y para ponerle Nombre Pues al rover Y eso trajo Más de 28 mil propuestas Y el que ganó Fue un estudiante De séptimo grado En Virginia Se llama Alexander Mother Fue el ganador Según futuro Si envían otros Rovers Y hacen un concurso Ustedes pueden entonces ¿Verdad? Poner nombres Y ver si ganan El concurso De los nombres En Rover Y también El helicóptero Que tiene Como tú mencionaste En el maris Que se llama Ingenuity El nombre Ingenuity También sale Del mismo concurso Y fue una chica Del estado de Alabama En Estados Unidos Que se llama Vanessa Rupani Que participó En la competencia Y ganó Dándole el nombre Al helicóptero Ingenuity Así que Qué cosa más asombrosa ¿Verdad? Estoy leyendo Que Andrea Se le está rompiendo La galleta Y tenemos Por aquí Que Ana Nos sugiere Que podríamos utilizar Como alternativa Plasticina Y piedritas Como hacer la galleta Uno Pero con plasticina Y piedritas Para que niños Más pequeños Puedan Hacer la actividad También Ok Es una buena idea Muy buena sugerencia Gracias por eso Ana Y también Por último Otro dato Bien curioso El rover Ahora mismo Tiene tres Cheats De silicio Y son del tamaño De una uña Y tienen Alrededor De 11 millones De nombres Que fueron sometidos Porque NASA Hice una campaña Llamada Envía tu nombre A Marte Y ahí ellos Llevan Bueno ahí ellos Invitaron A personas De todo el mundo A presentar Sus nombres Para poder viajar En Perseverance Ahora mismo Perseverance Tiene esos tres Chips Que comparten Espacio En una placa Y la placa Tiene un gráfico Grabado En láser Que tiene La tierra La luna La tierra El sol Y Marte Oye En el mar Y en adición A eso Los ingenieros En NASA Lograron A último momento Incorporar Una placa En la parte De afuera De Perseverance Que Lleva Consigo El planeta Tierra Y una órbita Alrededor del planeta Y debajo De ese planeta El símbolo De la vara Y la serpiente Que simboliza Que utilizan Los médicos Como símbolo De la medicina Esa placa Es El En símbolo Y a nombre De todos Los Los profesionales De la salud Que permitieron Final Permitieron Con mucho esfuerzo También Proteger La salud De los ingenieros Y el equipo De NASA Para lograr Finalizar A tiempo Y con éxito La misión De Perseverance Para el lanzamiento Y así que Esa placa Junto con Perseverance Estará llegando También A la superficie De Marte Como dice Dariel Por ahí Qué bonito Que eso De la placa De verdad Que sí Un buen Reconocimiento Yo envíe Yo envíe Mi nombre Y el de mis hijos Ah pues Si ya Entonces Su nombre Y el de sus hijos Están En el rover Perseverance Todavía están Aceptando nombres Para las próximas Misiones A Marte Así que Al final Les podemos Dejar el enlace Donde ustedes Pueden escribir Sus nombres Que van a estar Puestos en los chips De las próximas Misiones Que próximos Se lleven Al planeta Marte Claro que sí Yo se los puedo No se preocupen Yo se los voy a poner En el En el chat Al final De la De la actividad Bueno ahora Qué parece Empezar El próximo La próxima actividad Yo creo que sí Yo espero que no te comas Esa galleta todavía Que me esperes Ah bueno Pero mira Todas las muestras Que entonces Yo saqué De las diferentes Áreas Por ejemplo En el cráter En la superficie Marciana Con diferentes tipos De topografía Y espero que entonces Le haya gustado La actividad Y que saque Muchas Muchas muestras Esa galletita De chocolate chip Corre peligro No me la pongas Muy cerca Las dos Las dos Perfecto Pues yo les voy a Por aquí A compartir En lo que Nermari Verdad Recoge ese espacio Porque es bien importante Que después de que Ustedes hagan ese reguero Hay que Recogerlo también En lo que Nermari Hace eso Yo les voy a ir Compartiendo mi pantalla Porque vamos a seguir Hablando de Perseverance Hemos terminado Por aquí Y aquí tenemos Una imagen Verdad Otra vez Un concepto Artístico Del rover Y vemos Y vemos que tiene Distintas partes Para que ustedes Tengan una noción De cuán grande Es este rover Es del tamaño De un carro Básicamente O sea que yo No puedo parar Al lado De este rover Y yo Y yo Mido Como cinco pies De alto Y este rover Me va Es más alto Que yo Por muchísimo Así que Yo soy De la chiquita Así que Yo quiero que Ustedes entonces Vean que Este rover Es enorme Tiene Muchísimos Instrumentos Y cuando les digo Que tiene Muchísimos Instrumentos Estoy diciendo Es que Tiene un montón De cámaras Y estas cámaras Déjame abrir Por aquí El chat Estas cámaras Son alrededor De 23 Cámaras Diferentes Y es como Les tiene Diferentes Tipos de cámaras Unas que se parecen A las que tenemos En el celular Otras que usan Láser Otras que usan Otros tipos De análisis Para poder Tomar Imágenes Entonces Nueve de estas 23 cámaras Son que tienen Que ver con Ingeniería Que tienen que ver Con el aspecto Del rover Siete son Los que dicen Cámaras De ciencia O sea que Que recopilan Información Datos Y para que Después los científicos Se van enviando Por unas señales Que van hacia La tierra Y después los científicos Acá Pueden analizar Esas imágenes Y siete De ellas Van a ser Utilizadas Para el Aterrizaje Para el proceso De aterrizaje Y de entrada Al planeta Marte Como fue el que nos Explicó ese proceso Que nos explicó Del mar Del mar Y al principio Pues van a haber Cámaras Para poder ver Cómo es que Nuestro rover Va a poder Amartizar Y eso de las cámaras Es bien interesante Porque esa es la actividad Que tenemos ahora Vamos a mostrarle Entonces Una analogía De una de estas cámaras Y una de estas cámaras Está también Ubicada En el brazo ¿Verdad? En el brazo De nuestro Déjame ponerles por aquí El pointer En el brazo De el rover Y la cámara Que vamos a hablar Es de Sherlock Y ese nombre Es Sherlock ¿A qué les parece A ustedes? Yo no sé Ahí me suena A un personaje ¿Quién fue Sherlock? A ver ¿Quién me dice En el chat? Sherlock Holmes Fue un detective Y los detectives Exacto Muy bien Darío Un detective Y verdad Obviamente Sherlock Es un personaje Un detective Ficticio Pero Que ha llevado Ha logrado mucho En nuestra imaginación Literaria Y social Porque Ese personaje Fue escrito hace mucho tiempo Y todavía Al día de hoy Sabemos quién es Sherlock Que hacemos películas De Sherlock Y Sherlock tiene Algo que es bien particular Que se le reconoce Que él usa Él usa como un prop Que lo ayuda a ver Las cosas Que son más pequeñas A que sean más grandes Vamos a ver Una lupa Exacto Y como dijeron Por ahí Es como una Verdad En la cámara Es Sherlock Como detective Porque investiga Y precisamente Sherlock Tiene Dos cosas Uno Un espectrofotómetro Que se utiliza Para analizar Unos tipos De imágenes Y colores Y muestras Pero tiene Una cámara Y esa cámara ¿Cómo se llamará Esa cámara? Pues esa cámara Se llama Watson Porque es el compañero De Sherlock Y esas son las que tenemos Por aquí Esta en la parte de atrás Se encuentra Esa El espectrofotómetro Con Espectrómetro Perdón Con la cámara De Watson Y aquí la tenemos Aquí tenemos Verdad Una imagen Bien chévere De De nuestro De nuestro Lente De nuestro querido Sherlock Y nuestro querido Watson Y eso es lo que vamos a hacer En el día de hoy Vamos a simular Que vamos a utilizar Una cámara Para tomar fotos De la superficie La cámara Que tiene Sherlock Llamada Watson Tiene El poder Con su lente De ver Y hacer zoom Con una lupa A la superficie De las rocas A la parte de arriba Del suelo Para poder ampliarlo Darle zoom Y ver sus detalles Y poder tomarles Fotografías Así que En el día de hoy Vamos a convertir La cámara De tu celular En la cámara De Watson Pero la versión casera Vamos a hacer La simulación Vamos a necesitar Un celular Con cámara Si no es tuyo Se lo puedes pedir A alguien No le va a pasar Nada al celular Esto totalmente No le va a hacer Daño al celular Ni a la cámara Vamos a utilizar Un puntero Láser O un laser pointer En inglés Vamos a necesitar Lo que se llama Masilla de montaje O en inglés Mountain putty Y les voy a mostrar Es esto que está aquí Chiquito Pero voy a poner La cámara Para que lo vean Mejor Como es Y es totalmente Removible Van a utilizar Unas pinzas Pueden utilizar Estas pinzas Que son como De herramientas O también Las pinzas Para sacar cejas Y una roca O un suelo Para que puedan Verla Analizarlo Si no tienen Estos materiales Ahora no se preocupen Mira Tómenle Screenshot Con el teléfono Con la computadora O vuelvan a ver Este video En nuestras redes sociales Como en Facebook Y en YouTube Para que puedan Realizar la actividad Así que Sin más preámbulos Les voy a parar De compartir La pantalla Para Para que Podamos comenzar Esta segunda actividad Vamos por aquí Aquí está A ver si me pueden Confirmar Que ven mis manos En pantalla Se ven Se ven Ahora Se supone Que esté En Spotlight Ahora mismo Perfecto Por aquí Hay varias personas Dando los saluditos Espero que estén bien Gracias por haber Entrado con nosotros A este Webinar Sobre Perseverance Tenemos por aquí Mis manos Nada interesante ¿Verdad? Pero vamos a comenzar Con nuestro Laser Pointer O nuestro puntero láser Aquí yo tengo Dos punteros láser Y son diferentes ¿Verdad? Que sí Uno tiene Una Un puntito Más pequeño Que el otro Vamos a utilizar El que tiene El puntito Más pequeño Y esto se debe A que tiene Adentro Un lente Que vamos Un lente Sí Que vamos a utilizar Para nuestra actividad Tenemos este Puntero láser Lo voy a apuntar Otra vez Se puede utilizar Plasticina En vez de Masilla de montaje Sí lo pueden utilizar Pero no pega Tan bien Lo pueden intentar Y nos pueden dejar Saber Si les funciona Miren Aquí tengo El puntero láser Y lo que vamos a hacer Es extraerle Un lente Un cristal Que tiene Adentro Que le permite Funcionar Y lo vamos A colocar En nuestra cámara Del teléfono Primero Bien importante Regla de seguridad Sacarle las baterías A nuestro Puntero láser Entonces en la parte De atrás Usualmente Lo podemos abrir Y sacamos Las baterías Usualmente Tienen tres Perfecto Ahora bien Ya que le sacamos Las baterías Las vamos a echar Hacia un ladito Y lo podemos cerrar Para que no se nos pierdan Las piezas Si hay niños pequeños Muy pequeños Con estas piezas pequeñas Recomendamos que un adulto Este siempre presente Ahora vamos a abrir La parte del frente Y vamos a ver Esta pieza Vamos a utilizar Nuestras pinzas Para sacar Con mucho cuidado Esta pieza Por ahí nos preguntaron Si le quitamos Si lo dañamos Y le quitamos el lente No lo van a dañar Pero no va a funcionar Igual A como funcionaba Ahora Así que no va a poder Apuntar A largas distancias Ok Con él Las pinzas Vamos a remover Con mucho cuidado Esta pieza De plástico Que hay allá adentro Pueden a veces Girarla O alarla Con mucho cuidado ¿Ven? Esmerarla ¿Dónde conseguiste El láser? Están preguntando Ah y el láser Se puede conseguir Curiosamente En tiendas Para mascotas Porque a los gatos Les gustan Los laser pointers O los pueden conseguir En tiendas Donde venden Bolígrafos Y cositas De oficina O también En algunas farmacias Los venden Ahora Nuestro Nuestro vidrio A ver si lo pueden ver Es esto que está aquí Eso es lo que necesitamos Para construir Nuestra cámara Nuestra cámara Watson Lo voy a remover Con un Cuidadito Y yo quiero que ustedes vean Que ustedes lo vean Con mucho cuidado Es pequeñito Voy a ver si le puedo dar Un poquito de zoom A mi cámara Para que ustedes Lo puedan apreciar A ver Vamos a ver Ay casi casi Un poquito borroso Un poquito borroso Ay ahorita Ay Estoy tratando Ay 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 Míralo ahí Míralo ahí Pues se ve que es Bien pequeñito Y yo quiero que ustedes vean Que este lente Cuando ustedes lo vean Quizás aquí no lo van a apreciar Pero tiene una parte Que es curva Hacia arriba Y una parte Que es curva Hacia abajo Vamos a utilizar La parte que es curva Hacia arriba Que esta que está aquí La parte de atrás Esta es una curva Hacia abajo Vamos a ver La curva Hacia arriba Y esto Lo vamos a poner Al ladito Que no se nos pierda Y voy a volver Entonces a enfocar Acá más abajo A mis manos Ok Y vamos entonces A utilizar nuestra masilla O como varias personas Van a utilizar La plasticina Para probarlo Y la masilla Viene así Usualmente Y la podemos Extraer un poquito Y la podemos Partir No le va a pasar nada Sacamos un pedacito Y vamos a hacer Como Un gusanito Como la plasticina Un gusanito ¿Ven? Y vamos poquito a poco Tratando de que quede parejo No tiene que ser muy largo Y ahí lo tenemos Y ahora Esto Con la parte Curva Hacia arriba Vamos a rodear Vamos Déjame hacerlo Más finito todavía Vamos a rodear Nuestro lente Nuestro cristal Oye Esmeralda ¿Hay otro lente Que se pueda sustituir? Pues mira Para mi conocimiento Cuando estuvimos buscando La actividad Este tipo de lente Era el más Barato Accesible Y que ¿Verdad? Pudiese funcionar Con el celular Mi recomendación Es buscar Directamente El Conseguir un Laser pointer O un puntero láser Y usar ese Es mi recomendación Si saben De otros equipos ¿Verdad? Que puedan tener Algún lente Otros tipos De láser Probablemente Lo puedan utilizar Pero si lo vas A desarmar ¿Verdad? Y lo vas A Y no vas A poder Usarlo otra vez Como antes Mi recomendación Es usar El puntero láser Ahora ¿Vieron lo que hice? Que lo enrollé Como si fuese Un caracolito Alrededor De Del lente Esto entonces Nos va a ayudar A apoyarlo En el celular Voy a buscar Por aquí Mi celular Y Ves que La cámara Mi cámara Es en el medio Hay personas Que lo tienen En este extremo O en este extremo Usted lo localiza Asegúrese Que la parte curva Estás en la parte De arriba Y vamos A alinearlo A la cámara Y una vez Este colocado Le vamos A ir Con cuidado Con los bordes Arrastrándolo Hacia los laditos Nuestra masilla Removible Para que se quede Fijado En sitio Y ahora Solo nos falta Encender el teléfono Que lo tenía encendido Y lo acabo de Lo acabo de bloquear Y se va a ver Un poco extraño Pero yo les tengo Una prueba Que ustedes pueden hacer Cojan un papel Con algo escrito El mío dice Ciencia Y pueden irlo Acercando Y miren Cómo se va Enfocando Y tenemos El mega zoom En nuestras cámaras Tenemos en nuestras manos La cámara Watson De Perseverance Y ese es el puntito De la i De ciencia ¿No les parece asombroso? Ese zoom No lo pueden hacer Con la cámara Del celular Miren Qué chulería Y le pueden tomar La foto Mira Mira lo que pueden hacer Yo cojo Por ejemplo Ahí está la E Ahí se ve Una parte de la E Si yo quiero Tomar una foto A mí Ven que mis manos Tiemblan mucho Eso es normal Para mí Y ya yo sé eso Pues yo sé Que por ejemplo Puedo darle Al botón De el timer Y le puedo poner Un timer De dos segundos Para yo tocarlo Tomarle la foto Y entonces Agarrarlo con cuidado Para poder tomar La fotografía Ni el iPhone 12 Puede hacer eso Tacho Esto es Un upgrade Esto es una actualización De la actualización Y ahora Lo que podemos hacer Es con la Ya tenemos El teléfono Se puede usar Para mirar rocas Exactamente Ese es el punto De que va a estar Haciendo Watson Nuestra cámara En el Perseverance Así que yo tengo Aquí una cucharita Con un poquito De tierra De mi patio De mis matitas Y las tengo Por aquí Las tengo Unas cucharitas Para que no se me Vayan volando Muchos están Diciendo hormiguitas Claro que sí Miren Miren entonces Mi suelo aquí A ver Espérate Déjame irlo ¡Guau! ¿Vieron? Déjame mover Este puntito De aquí Se ven todos Estos detalles Ahí Y se ven Todos los detalles Esto es precisamente Lo que va a estar Haciendo la cámara La cámara llamada Watson Va a estar mirando Con un mega zoom Esa superficie Del suelo Y las rocas Para poder analizarla Y ver Qué cositas Tiene por ahí Así que yo los invito A que ustedes Lo practiquen En su casa Realicen esta actividad En su casa Y nos cuenten Nos etiqueten En el ecoexploratorio Arroba ecoexploratorio En las redes sociales Le toman una foto Voy a ponerle el timer Y nos etiquetan Para cuando lo hagan Perfecto Voy a cambiar Por aquí Mi cámara Voy a presentar Otra vez La presentación Para que Puedan Volver a tomar Fotografía De Si no lo han hecho Todavía Fotografía De Los materiales Vamos a ver A ver si puedo Por aquí Compartir La pantalla Rapidito Ahí está Ahí están Los materiales Les recuerdo El celular Con la cámara Un puntero láser Que puedan conseguir Ese Ese lente Que tiene adentro Mountain putty Masilla de montaje Unas pinzas Para poder sacar Esa pieza Verdad Si a veces Uno tiembla mucho Tratando de sacar Piezas pequeñas Y roca o tierra Para que puedan Analizarlo Así que Con esa actividad Les dejo por aquí Que en el día de hoy Hemos aprendido Un montón Gente Hemos hecho Un montón Hoy Verdad En el Mari Hoy aprendimos Sobre la misión De Perseverance Verdad Todos los que va a estar Haciendo y su misión Y sus objetivos Vamos a Recolectamos Muestras de minerales Con esa actividad Chulísima Que nos enseñó En el Mari Y Pudimos tomar Fotografías De rocas y suelos Imitando La cámara Watson De nuestro Robot Perseverance Así que Con eso Yo creo Si en el Mari Quiere decir algo más Antes de pasar a la parte De preguntas Espero que les hayan gustado Las dos actividades Y verdad Yo sé que muchos No pudieron hacer La segunda actividad Pero está grabado Y lo pueden ver De nuevo Por YouTube O por Facebook Y lo pueden hacer Con canva Con sus padres Y pueden Aparte de rocas Pero algunos Dijeron hormiguitas Pueden ver insectos Pueden ver gramas Lo que ustedes quieran ver Claro que sí Por aquí nos están preguntando Que se tiene que ir Pero que nos puede buscar En la página de YouTube Ecoexploratorio En YouTube Y ahí van a aparecer Todo este webinar Y todos los webinars Anteriores también Así que nada Espero que les haya gustado Mucho la actividad Estamos Estamos preparadas Para que nos sumen Sus preguntas ¿Verdad Henrik? Así mismo es Estamos aquí Ya O sea emocionados Porque pronto El 18 de noviembre Llega Perdón El 18 de febrero Llega Ya lo adelanté Lo zumbé Para finales de año No, no, no En menos de un mes Estaremos Participando Estaremos siendo partícipes De un momento histórico Donde el próximo rover El rover más avanzado Que hasta ahora Estará llegando a Marte Y a las 3 de la tarde Recuerden El jueves 18 de febrero A las 3 de la tarde Comienzan esta transmisión En vivo Junto con Gerardo Morel Director de NASA Puerto Rico Space Grand Consortium Y por supuesto Nuestra fundadora Y meteoróloga Ada Monzón Con el equipo Del Ecoexploratorio Estarán participando En vivo A través de ciencia virtual Por supuesto Y nos pueden ver A través de Facebook Ese día Va a ser a través de Facebook De Twitter Y de YouTube Estaremos en vivo En adición Por supuesto A través de la plataforma De Zoom Nos están preguntando Que cuando Cuando el rover Perseverance Estará regresando A la Tierra Si es que regresa Nos pregunta Dariel Estos rovers ¿Regresarían a la Tierra? Yo creo que en el mar Iba a zumbar La contestación Pero quiero O las dos Pero no Pero no Estos rovers No regresan A la Tierra Ahora mismo Se encuentran Cuatro rovers En la Tierra Y son El Sojourner Curiosity Opportunity Y el último es E-Spirit Y entonces Ellos se han quedado En Marte Y Perseverance Se va a quedar En Marte Para que sepan Algunos de los Materiales Que se usó En Curiosity Se usaron En Perseverance Como una Como una hermana Como una hermana Los dos rovers Pero no regresan A la Tierra Algo bien interesante Que estas misiones Los objetivos principales Usualmente Son de Uno Dos Tres años En el caso de Sojourner Que fue en el 1997 Era de aproximadamente 90 días Si no me equivoco Si bien Estoy O sea Si bien lo digo Pero Que muchos de estos Rovers Duran mucho más De su tiempo O sea Ellos lo envían Para que por lo menos Nos complete esta misión Pero si llega a completarlo Seguimos utilizándolo Y en el caso de Spirit Y Opportunity Que fueron Como quien dice Los gemelitos Que llegaron en el 2004 A Marte Spirit Duró Seis años En total Completó su misión Y duró Hasta seis años Cuando por último Tuvimos señal de él Y Opportunity Duró Quince años Quince años Enviando señales Cada vez Con menor frecuencia Porque él no tenía Mucha energía Ya que Su fuente de energía Eran placas solares Y como A lo mejor A lo mejor Conocen Marte En Marte Ocurren Muchas tormentas De polvo Y poco a poco Iban cayendo Cada vez más Polvo En las placas solares Y al final Opportunity Dejó de funcionar Porque no tenía Energía suficiente Pero Con Curiosity Y Perseverance No vamos a tener Ese problema Porque ellos llevan Generadores De energía nuclear Que van a poder Van a poder Continuar funcionando Día y noche Ahí Ese es un gran beneficio Sí Que todavía Curiosity Está funcionando Y enviando Información Correcto Correcto Una vez ¿Qué va a pasar Entonces Si estas muestras Cuando Perseverance Colecte Estas muestras Ya que Perseverance No regresa Entonces ¿Para qué Estamos recolectando Estas muestras En la superficie De Marte? Bueno La idea es Como habíamos Mostrado en el videíto Que van a estar Almacenadas Dentro del rover ¿Verdad? Las van a Básicamente Va a crear Un espacio Donde se queden Bien identificadas ¿Verdad? De dónde fue Que se sacaron Esas muestras Y van a ser Almacenadas Y guardadas Allí mismo En Marte Para que Las próximas Misiones De que personas Puedan ir allá O que se puedan Recoger Y traer a la Tierra Pues se puedan Entonces Analizar ahí Mejor Con un microscopio Y hacerle Varios experimentos Ahí Para poder ver Qué tienen Y ver si nos dan Más información Sobre esa Astrobiología Que hablamos Al principio Y vi que Alguien preguntó ¿Cuántas muestras Puede guardar? Y para que sepan Tiene Tiene alrededor De 43 Contenedores Y quieren Por lo menos Recolectar Unas 20 muestras Por lo menos Es que ellos Planifican Por si acaso Planificamos De más Porque Como mencionaron Las compañeras Al principio No hay mecánicos Que vayan allá A recolectar O arreglar Estos equipos Así que Si una muestra Se daña Olvídate que Tenemos adicionales En caso de Para que por lo menos Como mencionó En el MARI Tengamos lo suficiente Como para 20 muestras Es bien Es bien Emocionante Porque hace Hace unos días Atrás NASA Publicó La semana pasada NASA publicó El plan Ellos están Poco a poco Elaborando Este plan Para que Luego del 2026 Sea una Una misión En conjunto De Con varios Equipos Entre ellos Satélite Un satélite Nuevo Y Un rover Nuevo Que estaría Llegando a Marte Este rover Nuevo Estaría Recolectando Las muestras Llevándolas A un cohete En la superficie De Marte Y sería La primera vez Que un cohete Estaría Despegando Desde la superficie De otro planeta Para que Entonces Esa muestra Pudiese ser Pasada Al satélite Y traerla Acá Al planeta Tierra Es Una misión Bastante ambiciosa Y Extraordinaria Porque nos ayuda A A ir Probando La tecnología Que más adelante Estaremos Aplicando Para cuando Nosotros los seres Humanos Por fin Lleguemos a Marte Que es Una misión Impresionantemente Complicada Y Retante Hay muchos retos Y muchas dificultades Que poco a poco Vamos a ir Sobrepasando Para que De la misma manera En que hace 60 años Atrás Lo que era Para nosotros Imposible Llegar a la luna Se logró Asimismo Quién sabe Si entre ustedes Que nos están viendo El día de hoy Están las futuras Y futuros astronautas Que llegarán Por primera vez A la superficie De Marte Astronautas Ingenieros Fotógrafos Artistas O sea El cielo Es el límite En cuestión De todo lo que Uno puede hacer Para poder Trabajar En la Astrobiología Y en el estudio Del espacio En general Y eso De llevar Los humanos A Marte Es bien complicado Porque Hay que tener En cuenta Garantizar La seguridad De los astronautas Y la salud De los astronautas Porque es un viaje Bien largo Creo que es alrededor De nueve meses Que se tarda Para llegar a Marte De regreso Creo que un poquito menos Como unos seis meses Pero estar Nueve meses En un espacio Que no puedes hacer Nada Aparte de Después En la trotadora Que ellos tienen Modificada Y pues Para mantenerse Físicamente activos Y Un detalle Bien grande La radiación Espacial La radiación Cósmica Que puede afectar Que ahora mismo A nosotros No nos afecta Porque nuestra Atmósfera La atmósfera De nuestro planeta Nos protege De esa radiación Solar En este caso Pero cuando ellos Estén fuera De nuestra atmósfera Estarían siendo Bombardeados Cada segundo Con mucha radiación Que a largo plazo Puede ser De gran daño Para estos astronautas Por eso También Eso es otro De los retos Que hay que Sobrepasar Para poder llevar Astronautas De aquí a 10, 15, 20 años Y mira Nosotros Estamos muy emocionados De ser partícipes De este gran proceso Agradecemos muchísimo A Esmeralda Torres Martínez Y a Nelmaril Andrao A lo mejor Tienen algún Mensajito final Para nuestras Amigas y amigos A través de Ciencia Virtual Sé que Todavía tienen Muchas preguntas Pero nos pueden Ver entonces Las preguntas Por correo electrónico ¿Verdad? Para entonces Poder contestar Lo que Se quedaron Sin poder Nosotros explicarles Mejor La La contestación Y espero que Les hayan gustado El webinar De hoy Claro que sí ¿Verdad? Yo espero que De aquí ustedes Salgan totalmente Inspirados Y preparados A tanto Escalbar La tierra Y escalbar En la galleta Como para tomar Fotografías Con las cámaras De su celular Para que exploren Porque se dieron cuenta Que aquí Explorando la tierra Nos ayudamos A explorar El espacio Así que también Les voy a dejar En el chat Lo prometido Es deuda Les estoy dejando En el chat El enlace Donde ustedes Pueden mandar Su nombre Para las próximas Misiones a Marte Que me lo pidieron En el link Aquí les tengo El link Los dejé En el chat De Zoom Nada Ustedes pueden Entrar a NASA Misión Marte Envía tu nombre Send your name Para que ustedes Puedan entonces Enviar Sus nombres Para las próximas Misiones Y sigan Sigan con esto Después Y sigan Con esas preguntas Científicas Y súper interesantes Que tengan Que no se detengan Porque ni el cielo Es el límite Muchas gracias Compañeras Aprovechamos También Y compartimos En los comentarios En Facebook El mismo enlace Para que también Nuestras amigas Y amigos A través de Facebook Live Puedan también Enviar sus Nombrecitos Para futuras Misiones A Marte Bueno Y muchísimas Gracias nuevamente A nuestras compañeras Esmeralda Torres Martínez Y Nelmari Landrau Por este festival De actividades Mars Perseverance Recuerden Que en ciencia virtual Van a tener La oportunidad De ser partícipes De ese gran evento Histórico El jueves 18 de febrero A las 3 de la tarde Me han preguntado Que ya Que cómo se pueden Registrar Una semana antes Una semana antes Del gran evento Estaremos publicando El enlace Para registrarse A través de Zoom Pero recuerden Que si no tienen La oportunidad De conectarse A través de Zoom Registrarse A través del enlace Para Zoom Estaremos transmitiéndolo A través de Facebook A través de Twitter Y a través de YouTube Simultáneamente Para que ustedes tengan Múltiples plataformas A través de la cual Puedan Puedan vivir El gran momento Junto con el Ecoexploratorio Nos estará Acompañando El director Del NASA Puerto Rico Space Command Consortium Gerardo Morel Y la fundadora Del Ecoexploratorio La metróloga Ada Monzón Junto al equipo De trabajo Del Ecoexploratorio Y por supuesto Este y todos los eventos De ciencia virtual Son traídos a ustedes Por nuestros auspiciadores Gracias a Amgen First Bank Goya Cooper Vision Donativos legislativos NASA Puerto Rico Space Command Space Command Consortium NASA WAPA WKAQ 580 Y Selectos Gracias por su gran apoyo Y ustedes también Nos pueden apoyar Con la compra A través de Amazon Prime Perdón A través de Amazon Smile Si ustedes tienen una cuenta de Amazon Entren a smile.amazon.com Y escojan el Al Ecoexploratorio Para que con cada compra Que ustedes hagan en Amazon Amazon le done Al Ecoexploratorio Un pequeño porcentaje Ustedes no tienen que pagar Adicionales Es Amazon Extrayendo Extrayendo de la compra Para brindarle un donativo Al Ecoexploratorio Smile.amazon.com Mañana a través de Ciencia Virtual Tendremos una cápsula informativa En conmemoración Al Día Mundial contra el Cáncer Conéctense a las 11 de la mañana Para ser partícipes De la cápsula informativa A través de Facebook Live Para este no tienen que registrarse Ni nada Simplemente esperen A las 11 de la mañana Y si ustedes nos siguen A través de Facebook Les llegará Una notificación De que el Ecoexploratorio Está en vivo Y como de costumbre Este y todos los webinars Incluyendo también Las cápsulas informativas Estarán disponibles Una vez finalicen En la sección de videos De nuestra página en Facebook Y también En nuestro canal en YouTube Que cualquier cosita Si se perdieron de algo Si se les fue internet O la luz O si se les pasó Apuntar Algunos de los materiales Que utilizaron Las compañeras No se preocupe Que pueda hacer referencia A esos videos Por ahí está corriendo Un concurso A través de las páginas Del Ecoexploratorio Y este concurso Es junto A nuestro gran amigo Y colaborador El astrofotógrafo Aficionado Nelson Ortega Que junto al observatorio Al video Estamos apoyando Esta gran iniciativa Que es Dibuja Una astrofoto Lo único que ustedes Tienen que hacer Para participar De esta competencia Es registrarse A través de este QR code Que encuentran En la parte de abajo De esta publicación Si ustedes apuntan Su smartphone Esto yo lo aprendí Hace poco Si ustedes apuntan La cámara de su smartphone A ese QR code La camarita rápido Les va a dar El enlace Para registrarse Y cómo pueden participar Esto es para que ustedes Dejen salir Su creatividad No importa Si ustedes Lo que dibujan Como yo Muñequitos a palitos Ustedes dejen salir Su creatividad Para crear Una obra de arte Puede ser A computadora Puede ser Pintada Puede ser dibujada A lápiz El medio Que ustedes Deseen Ustedes van a escoger Una vez se registren Van a escoger Una de estas Astrofotos Astrofotografías De Nelson Ortega Tenemos a Júpiter A Saturno A la galaxia La galaxia Whirlpool O la nebula Laguna Una de estas Cuatro imágenes Ustedes van a seleccionar Y si se fijan No se preocupen Que no es que la cámara El monitor De ustedes Está dañado Es que Las fotografías Están en blanco Y negro Y negro A propósito Para que ustedes Simple y sencillamente Se dejen Inspirar Por la foto En blanco Y negro Y plasmen Los colores Y las formas Que ustedes Deseen Inspirados En estas fotografías En una de estas Cuatro fotografías Si ustedes Quieren buscar A través del internet Una imagen De Júpiter Y dibujar Exactamente Los colores De Júpiter No hay problema Si ustedes Le quieren dar Un toque psicodélico O un toque Más Abstracto A una de estas Imágenes Con otros colores También Pueden hacerlo Dejen Dejen que Esa creatividad Fluya Por ustedes Para participar De este Gran Concurso Hay varios Premios Entre ellos Tazas Rompecabezas Lámparas De la luna Todo relacionado A la exploración Espacial Y la astrofotografía Se estarán Escogiendo Un ganador Dentro de las Tres categorías Estarían siendo Divididos por edad Y La semana Que viene El jueves 11 De febrero Estaremos Anunciando A través De un facebook Live A las 5 y media De la tarde El jueves 11 de febrero Los ganadores Y Ustedes Tienen la oportunidad De participar De este gran De este gran Concurso Libre de costo Así que Aprovechen Aprovechen Dejen su creatividad Salir Salir Y volar Hacia las estrellas Para participar Y crear Obras de arte Espectaculares Inspiradas Inspiradas En las Actos Fotografías De Nelson Ortega Busquen En nuestra Página De facebook Encontrarán Esta misma Publicación Y en la Descripción De este post Encontrarán El enlace O Ya ustedes Saben Utilicen Su camarita Para registrar O Registrar El QR Code Que está En pantalla Y en esa misma Publicación Van a encontrar Estas cuatro Fotos Ustedes Escohen Una de ellas Y crean Una obra De arte Estelar Espectacular Esperamos Que ustedes Hayan disfrutado De este Gran webinar Junto con Nuestras compañeras Del ecoexploratorio Y que participen Del concurso De Dibuja Tu astrofoto Junto con Nelson Ortega Nuestro colaborador Y astrofotógrafo Aficionado Gracias a Todas y todos Por participar De ciencia virtual No olviden Darle like Si está En nuestra En facebook Y compartir Este webinar Con más personas Para que mira Aprendan Y se diviertan Con la ciencia divertida Del ecoexploratorio Nos vemos mañana Con más de ciencia virtual